Una vez más, somos todos bienvenidos. Un saludo aquí desde Colombia, muy especialmente para mis hermanas en Lerma. Llegamos a la novena charla. Originalmente había pensado yo que entráramos ya en Audifilia y la charla que vamos a tener ahora la había pensado para el final, pero es que casi es una continuación de lo que hemos hablado antes de la santidad del sacerdote. Vamos a hablar de la reforma de la iglesia según la mentalidad, según el corazón de San Juan de Ávila. Creo que se complementan muy bien estos dos temas y sobre todo nos muestran el valor de este santo que supo expresarse con tanta claridad en dos documentos de 1551 y 1561, precisamente en torno a la reforma de la iglesia en el contexto del concilio de Trento. Hagamos una oración ante todo, uniéndonos al corazón de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos asociamos reforma, la palabra reforma, con lo que sucedió a partir de Lutero y de algunos otros de los llamados reformadores protestantes. Es decir, personas como Zwinglio, como Calvino y también personas como Enrique VIII, aquel rey adúltero que dio origen al anglicanismo. Pues bien, yo creo que es importante repasar un poco nuestra historia y en ese sentido nos van a ayudar mucho unos apuntes que he tomado de Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete. Él es doctor en historia eclesiástica y realmente pues con una claridad meridiana sobre lo que sucedía en aquellos siglos, siglo XV, siglo XVI. Tal vez lo que más me agrada de la exposición que hace este estimado obispo es que presenta desde los textos mismos qué era lo que quería este santo. Además, resulta inevitable hacer el paralelo con muchas cosas que vemos también en nuestros días. días. Lo más importante es darnos cuenta que todos estos grandes santos españoles del siglo XVI, que por algo es llamado siglo de oro y no es solo por las letras, todos estos grandes santos son el fruto de un movimiento que no empezó en 1500, sino que venía de tiempo atrás. Es decir, estamos hablando de un clamor, estamos hablando de una necesidad. De hecho, la palabra reforma se utiliza con frecuencia en España antes incluso del nacimiento de San Juan de Ávila. Era una necesidad sentida. era algo que estaba en el ambiente. La gente percibía y percibía con claridad. No podemos seguir así. Pero ¿cuáles eran esos problemas específicos? ¿Qué era lo que se estaba presentando en España? ¿Y qué remedios propone este santo nuestro? ¿Qué remedios propone para que las cosas sean diferentes? Entonces, ¿qué es lo que propone? Pues vamos por pasos. Evidentemente hay que asomarse una vez más a la historia. Bien. Nuestro punto, llamémoslo así, de llegada en esta charla son los textos que conocemos como los memoriales. Los memoriales que envió, es decir, documentos escritos que San Juan de Ávila envió al concilio de Trento. Como ya dije, uno en 1551, otro en 1561. Y en esos dos memoriales, así como en otros documentos que él envió a otras reuniones eclesiásticas, por ejemplo, el sínodo de Santiago, Santiago de Compostela, pues se ve que son ideas largamente meditadas y profundamente sentidas por este hombre que llevaba la iglesia en sus venas. Es decir, a él le dolía, le dolía lo que pasaba en la iglesia, le dolía que se tratara como se estaba tratando al cuerpo de Cristo, le dolía que se maltratara el sacerdocio de Cristo, le dolían las almas, le dolía la desatención al pueblo, le dolían las injusticias sociales. Es un hombre, pues, asociado a los dolores de Cristo. Y yo creo que esa es la primera gran lección que nos deja. Ahora, vayamos entonces a estos textos de Monseñor Ángel y empecemos por mencionar este catálogo de males que estaba ahí. La edad moderna se inicia en la iglesia con una crisis muy profunda. Destierro de los papas en Aviñón, esto es en la época de Santa Catalina, siglo XIV. Sisma de Occidente en 1378. Error doctrinal del conciliarismo a comienzos del siglo XV, 1400 y tanto. Renacimiento pagano y secularizador. Recordemos lo que se dijo antes de Pico de la Mirándola y cómo estaba en el ambiente esa especie de centrémonos en el hombre, centrémonos en el ser humano. Separación entre teología y mística. De lo que nos hablaba también el padre, el padre, ahora se me va el padre José Luis. Aquí tenemos, aquí en estos apuntes los tenemos todos. ¿Cuál José Luis? Juan José Gallego, de la diócesis de Plasencia, que nos habla específicamente sobre esa separación entre teología y mística. Descrédito del papado, ya que aquellos pontífices parecían mucho más interesados en el embellecimiento exterior de los templos y en la posesión y usufructo de los estados pontificios que otra cosa. Se podrían seguir mencionando problemas ahí, ¿no? Gran ignorancia, confusión en la doctrina, todo el tema de las indulgencias. Y después, como una especie de corona dañada de todo eso, pues la reforma protestante. Había una necesidad de una profunda renovación de la iglesia in capite ed in membres, en la cabeza y en los miembros. Es interesante notar que España es excepcional y una de las razones por las que es excepcional durante este mismo tiempo es básicamente por los reyes católicos. La iglesia española, de forma libre y espontánea, y por ello lentamente, había iniciado unos 100 años antes del concilio de Trento. Estamos hablando de 1450, alrededor de 1450. Había iniciado unos 100 años antes una profunda reforma marcada por la vuelta a la pureza y sencillez de los orígenes de la vida cristiana. Bueno, ¿y cuál es esa pureza y sencillez de los orígenes? Lo mismo que buscó San Francisco de Asís en el siglo XIII. Eso es lo mismo que se busca en el siglo XV. Lo mismo que buscó San Antonio Abad en el siglo III. Lo mismo que buscó San Benito, hastiado de la mundanidad de la ciudad de Roma, allá en el siglo VI. Una y otra vez, la iglesia tiene que volver a su sencillez, tiene que volver a su pureza, tiene que volver a la sana doctrina, una y otra vez. No nos extraña entonces que también en nuestra época ese sea el camino. ¿Qué se estaba haciendo concretamente en España? Sucedía un poco también en otras partes, pero España fue punta de lanza en esto. Por el nacimiento de ramas observantes en la vida consagrada. Por ejemplo, aquello de los agustinos recoletos. Una recoleta es esa, una recogida. Ahora, recojamos aquí la gente que quiere un renacer. En los dominicos encontramos lo mismo. Así, por ejemplo, Fray Luis de Granada, nuestro muy querido Luis de Granada, pues él perteneció a ese movimiento de reforma dentro de los dominicos, donde había conventos de estricta observancia. Luego encontraremos en los Carmelitas, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa de Jesús. Son ramas observantes por la celebración. ¿Qué más pasaba en España? Celebración de concilios y sínodos reformadores. Creación de centros de estudios para la formación de los aspirantes al sacerdocio y a la vida consagrada. Aquello de los seminarios que fue legislado en Trento ya había tenido comienzos efectivos en España. El nacimiento de grupos de espirituales hombres y mujeres. Y comenta Monseñor Ángel, ciertamente algunos desnortados. Pero había grupos de espirituales. A nosotros no se nos debe olvidar que, por ejemplo, entre las amistades de Santa Teresa de Jesús, había personas laicas que pertenecían a estos grupos de oración de la época. Era algo que estaba en el ambiente. Como estaba en el ambiente en Roma en la época de San Felipe Neri, que no está lejana de esta. Esa idea de San Felipe Neri de fortalecer lo que él llamó los oratorios. Los oratorios eran básicamente grupos de oración. Grupos de oración de laicos. Personas que tienen, en todos los siglos hay gente así. Gente que tiene un anhelo de vida espiritual. Gente que alcanza a percibir el límite de lo que este mundo puede darnos y busca algo más. Bueno, eso estaba sucediendo en aquella época. La renovación de la teología y su método. Ahí encontramos los comentarios de Juan de Santo Tomás, de Tomás Vío Cayetano, de Domingo de Soto, más adelante Melchor Cano. Es una época en la que los dominicos también quieren renovar la teología y no solo la teología. Otra vez debemos mencionar a Francisco de Vitoria, que desde Salamanca da un paso más en el derecho hasta ponerlo a un nivel de una antropología universal que va a servir de base, como ya se ha dicho, para el derecho internacional. Hubo también elección de obispos dignos, pastores, formados, residentes en sus diócesis. O sea, sí se estaba haciendo algo. Es importante darnos cuenta que no salieron de la nada, que de la nada no salieron estos grandes santos. Y a veces pienso yo que es nuestra tarea sembrar y cultivar. Le decía a Cristo, a sus apóstoles, ustedes cultivan lo que otros han sembrado. La frase complementaria es, ustedes sembrarán lo que otros más cultivarán. Conviene tener en cuenta esto, tenerlo presente. Que vendrán esos otros tiempos, que vendrán esas nuevas circunstancias. Con lo cual quiero decir que nuestra tarea no siempre hemos de verla a corto plazo. Como quien dice, ya quiero ver una iglesia diferente. Antes de pensar en una iglesia diferente, conviene que nosotros tomemos en serio lo que hemos de sembrar para un futuro. Estoy seguro que nuevos siglos de oro vendrán para España y para Europa y para el mundo entero. Y si no vivimos en un siglo de oro, si este en el que estamos más bien parece un siglo de cenizas en algunos aspectos, pues es nuestra tarea ir preparando el próximo siglo de oro. ¿Qué será el siglo veintidós o el veintitrés o el que sea? ¿Qué nos importa? Lo que importa es ser fieles hoy y prepararnos solo nuestros corazones para la santidad que Cristo merece, sino prepararnos nosotros mismos y preparar nuestros monasterios y preparar nuestras comunidades para los grandes santos que habrán de llegar. Habrán de venir. Tal vez esos grandes santos no seremos directamente nosotros, pero nuestra tarea es arrojarnos como cimiento para que crezca este edificio que se llama la iglesia. Es una reflexión preciosa que surge de estas palabras de Monseñor Fernández Collado. Todo esto que hemos dicho puso las bases para poder alcanzar los grandes logros espirituales del siglo de oro español y para la presencia, óigame esto, la presencia en el concilio de Trento de insignes y preparados teólogos, canonistas y obispos ya reformados, obispos ya reformados, quienes llenos de sana doctrina, espiritualidad y celo pastoral pudieron aportar tanto en Trento. Cuando uno mira, por ejemplo, los desastres que están sucediendo en el camino sinodal, el llamado camino sinodal allá en Alemania, uno se da cuenta que de una reunión, ya sea eclesiástico, la que sea, pero hablemos de reuniones de iglesia, de una reunión de iglesia no puede salir mucho más de lo que llegue. Si llegan pastores de doctrina floja, deseosos de simplemente complacer al mundo, de qué conclusiones, qué va a salir de ahí, de esa reunión, pues el refuerzo de esa misma tendencia, por el contrario, si a una reunión, si a un sínodo, el problema no son los sínodos, ni esto que han llamado camino sinodal, si al sínodo llegan así pastores como estos, llenos de sana doctrina, espiritualidad y celo pastoral, si esos son los que llegan, pues ya te imaginarás las conclusiones que salen. No esperemos, no esperemos que una suma de mediocridades produzca un documento lleno de celo, de luz y de santidad. Entonces hay que preparar, hay que preparar esas reuniones y la manera de preparar esas reuniones es básicamente con la santidad, porque solo la santidad renueva la iglesia. Cuando Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo, por 1499 o 1500, hacía más de un siglo que la palabra reforma resonaba por toda la cristiandad como una consigna, un grito, que ante el calamitoso espectáculo que ofrecía por aquel entonces la iglesia, expresaba el ardiente deseo de purificarla, volviendo a sus orígenes, volviendo al evangelio, esos anhelos de reforma no empezaron con el joven Juan de Ávila. Más bien él sintió, podríamos decir, percibió, tenía el olfato espiritual para darse cuenta lo que estaba pasando y sus años de oración. Y sus años de oración, allá cuando vuelve de Salamanca a Almodóvar, sus años de oración, lo que hacen es reforzar esa convicción. Ante ese calamitoso espectáculo, estaba el deseo de purificar a la iglesia, volviendo a sus orígenes, al evangelio. San Juan de Ávila se inscribe en este clima de renovación eclesial que precede a la reforma protestante y que continuará con mayor vigor después de ella y al que llamamos reforma católica. Porque siempre se oye de la contrarreforma católica, algo así como una reacción de la iglesia después de los protestantes. No. Antes de los protestantes ya había una reforma católica que se clamaba, que se suplicaba y se esperaba en muchos sitios y que en España tenía ya algunos frutos. San Juan de Ávila y su pensamiento teológico coincide sin lugar a dudas con lo que entendemos por reforma católica. Es decir, la nacida e impulsada en el seno de la iglesia antes de la celebración del concilio de Trento. Posteriormente se hablaría de contrarreforma. Un dato concreto que lo evidencia es que San Juan de Ávila en sus años de juventud después de una crisis espiritual que marcará el inicio de su conversión tomó la decisión de no estudiar la carrera de derecho. Y hasta ahora no hemos explicado qué era lo que le fastidiaba la carrera de derecho teniendo perfectamente las capacidades por supuesto y sabiendo que el derecho realmente puede prestar un gran servicio en la sociedad. ¿Por qué él se aparta de lo que él llamó las negras leyes para orientarse hacia los estudios teológicos? Me parece valiente lo que dice este obispo, Monseñor Fernández Collado. Mira lo que sigue. Esto tiene una gran importancia pues San Juan de Ávila comprendió en su retiro de Almodóvar que Dios le llamaba a ser pastor de sus ovejas, sembrador de su palabra, cultivador de la misma en el campo de la iglesia. Monseñor Eram rezará su epitafio y no jurisconsulto al uso. Y nos explica este estimado obispo, este rechazo del derecho obedece a que su estudio, el estudio de las leyes, era la vía privilegiada para hacer carrera en la iglesia. La renuncia a esos estudios tiene un motivo, tiene una razón de ser. Él no quiere hacer carrera en la iglesia. Efectivamente, se concebía al obispo más como un gobernante que como un pastor. Por eso hay un verdadero gesto profético en lo que realiza San Juan de Ávila. Preferir la teología al derecho era el ideal de los reformadores católicos, de aquellos que querían renovar la iglesia desde su fuente, es decir, desde la palabra de Dios. ¿Quién no ve aquí un paralelo con nuestro querido Domingo de Guzmán? Domingo que se entrega de lleno a la predicación de la palabra. Es que si la iglesia ha nacido de la palabra, ¿de dónde renacerá la iglesia? Si no es del renacer de la palabra, es decir, de la renovación de la auténtica predicación centrada en el evangelio, valiente para denunciar el pecado allí donde se haya y al mismo tiempo capaz de consolar a tantos afligidos por sus propios pecados y los de otros. Cuando se estudia con detenimiento el concilio de Trento, se observa que la eficacia reformadora del mismo no se debió a la novedad de los decretos que emanó, sino al nuevo espíritu de claridad y luminosidad que los animaba. El concilio de Trento no pretendió tanto ofrecer unas nuevas leyes, sino más bien claridad, fíjate lo que se dice, claridad, luminosidad, y que se basaba en un principio fundamental que inspirará toda la reforma tridentina. Luego vendrán grandes santos que hacen realidad esta reforma. Entre ellos hay que recordar por supuesto a San Carlos Borromeo que tuvo su propia conversión y que se convirtió, bueno, en primer lugar me refiero a su conversión moral, pero se volvió para su grey allá en Milán, se volvió verdadero espejo de lo que es un buen pastor. ¿Cuál es ese gran principio? ¿Cuál es el principio fundamental que inspirará toda la reforma tridentina? La salvación de las almas. Importa la gente, pero sobre todo importa el bien espiritual de las personas que se resume en aquello que oró nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 17 de San Juan. En esto consiste la vida eterna. Le habla Cristo a su Padre. En esto consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y que conozcan a tu enviado Jesucristo. en esto consiste la vida. Entonces Trento puso en el centro, puso en el centro la salvación de las almas. Luego vienen, repito, grandes santos. Tenemos que recordar aquí a San Pío V, que promueve lo que se llamó el catecismo romano. Pero no se nos olvide que Juan de Ávila por su propia iniciativa tenía el llamado catecismo cristiano. Y no se nos olvide que quería hacerlo tan pedagógico y cercano como fuera posible a base de cosas tan sencillas como hacer coplillas y cantos. Entonces San Pío V con su catecismo romano, San Pío V con el misal que se conoce como el misal de Trento, San Pío V con la edición completa o tan completa como era posible de las obras de Santo Tomás de Aquino, lo que se llama la edición Piana, Piana por Pío, la edición Piana de las obras de Santo Tomás. Todo esto es proyección de Trento, pero es que Trento pudo dar todo eso por lo que le llevó. Insisto, a nosotros nos corresponde seguramente no cosechar, será poco lo que alcancemos a ver, pero sí que nos corresponde sembrar en santidad, eso sí nos corresponde para que vengan los buenos tiempos, los buenos tiempos hay que traerlos y hay que traerlos con elevada oración, con gran santidad de vida, con servicio generoso al evangelio, con gran interés por todos. Esas son las verdaderas novedades del concilio de Trento. Entonces la clave está en la salvación de las almas. La aplicación de esta máxima puso en marcha una verdadera revolución en la iglesia moderna, pues volvía a situar al conjunto de la jerarquía eclesiástica desde del Papa hasta el más humilde sacerdote en una perspectiva pastoral. Redefiniendo que la razón de ser del clero, su tarea pastoral era el cuidado espiritual de los fieles. Bueno, cuando uno oye esto, así se lea con cierta solemnidad, cuando uno oye o lee esto, uno dice, pues es que es obvio, pues es lo que viene desde el profeta Ezequiel seis siglos antes de Cristo, es lo que viene desde Ezequiel, dos mil años antes de Trento, por dar una cifra cerrada, ya Ezequiel lo decía, cuando hablaba de los malos pastores que se apacientan a sí mismos, y pregunta a Dios por boca de este profeta, no es a las ovejas a quienes tienen que pastorear, los pastores, una y otra vez volvemos a lo mismo, entonces, la insistencia en la salvación de las almas, salus animarum se dice en latín, pues es realmente la clave, es la clave de lectura de Trento, dicho sea entre paréntesis, cuando yo entré a mi comunidad, aquí a esta querida provincia dominicana de Colombia, de lo cual ya hace unos buenos años, cuando yo entré, solo se oía de Trento para decir algo malo, para referirse a lo anacrónico, inútil, vetusto, que solo sirve para retrasar el avance de la iglesia, hoy comprendo que todas esas calumnias sobre el concilio de Trento muestran por una parte ignorancia, pero por otra parte muestran una estrategia del enemigo, una verdadera estrategia de Satanás, en efecto, cuando nosotros nos acercamos a lo que fue Trento, descubrimos que vino preparado por toda esta playa de santos y descubrimos que quiere dar los remedios que eran posibles y más urgentes en aquel momento y todos esos remedios giran en torno a la salud de las almas que conozcan a Cristo que lo amen que lo amen que lo conozcan que lo amen que lo obedezcan y que lo den a conocer en eso se resume la salud de las almas y uno solo puede preguntar si uno es dominico como es el caso mío uno solo puede preguntar y es que no hay no hay una descripción mejor del carisma nuestro nosotros nacimos para eso para la predicación para la salvación de las almas este lema de la salvación de las almas pasó luego al derecho canónico y de hecho el último canon del actual derecho canónico sigue diciendo la salud de las almas es la ley suprema de la iglesia entonces la aplicación de esta máxima situó al conjunto de la jerarquía eclesiástica en perspectiva pastoral la razón de ser del clero es el cuidado espiritual de los fieles y esto es lo que San Juan de Ávila comprendió y vivió muchos años antes de que el concilio de Trento lo propusiera podemos decir muy bien que San Juan de Ávila se anticipó a Trento así se explica que fuera un sacerdote atípico no será como parecía lo más lógico dada su formación universitaria un profesor u hombre de cátedra no se convertirá en canónico o rico prebendado ni siquiera será párroco afincado en un lugar nombrado y con medios va a ser un predicador andariego volcado en la evangelización del pueblo a la vez que confesor experimentado y gran director y maestro de espíritu un hombre obsesionado por la evangelización y la catequesis por la educación de niños y jóvenes pero sobre todo y es lo que va a aparecer en sus memoriales un hombre preocupado por la regeneración del sacerdocio y para regenerar al sacerdocio es decir para generarlo de nuevo para hacer renacer el don sacerdotal en la iglesia fundó tres colegios mayores once colegios menores tres convictorios sacerdotales y convertirá su llamado colegio universidad de Baeza en el primer instituto de pastoral moderno parece que no solo se anticipó a Trento sino muchas otras iniciativas de siglos posteriores y cuál era el propósito de ese colegio universidad en Baeza lo prioritario era el estudio de la biblia y de la moral y la preparación de buenos predicadores y de confesores cualificados todo ello centrado en un único fin reforma renovación de la iglesia esas son las propuestas con las que él se va a acercar al concilio de Trento veamos qué tipo de diagnóstico hacía Juan de Ávila para nuestro santo la razón de los males que afligen a la iglesia y que urgen su reforma radica en el profundo y peligroso adormecimiento que del servicio de nuestro señor y del bien general de la iglesia y de nuestra particular salvación todos o casi todos tenemos profundo y peligroso adormecimiento hay una obra que se publicó en aquella España desde ese tiempo y que llegó incluso aquí hasta América se llamaba el despertador cristiano va en la línea de esto que decía San Juan de Ávila porque son frases textuales profundo y peligroso adormecimiento del servicio de nuestro señor adormecidos estamos nos vamos dejando llevar por la corriente vamos incorporando todo lo que el mundo nos va dando lo vamos recibiendo acríticamente que hoy se estila esto que hoy se hace esto que hoy todo el mundo piensa así que hoy todo el mundo lo acepta pues vamos para allá vamos para allá vamos para allá en su lenguaje Santa Catalina de Siena llama eso el río cenagoso el río hediondo del mundo y lo llama río porque va arrastrando a la gente y porque si no te mueves en contra de la corriente te lleva a la corriente gran parte de culpa en esta postración está en que está en la mala disposición que ahora hay en los corazones del pueblo cristiano por los vicios y maldades de sus miembros y ahora empieza con valor a hablar pero la principal causa del decaimiento eclesial de la corrupción de las costumbres y aún de todas las herejías es la negligencia y descuido de muchos pastores pues dirá San Juan de Ávila es disposición divina que el pueblo esté colgado es decir que dependa en lo que toca su daño o provecho de la diligencia y cuidado del estamento eclesiástico o sea de sus pastores observemos lo que esto implica es toda una denuncia la negligencia leemos en el profeta Amos mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿qué es eso? falta de predicación para mí personalmente está resultando difícil encontrar un sacerdote diosesano más cercano a nuestra espiritualidad que este buen hombre de Ávila el pueblo está colgado es decir depende el pueblo depende en lo que toca a su daño o provecho de la diligencia y cuidado de sus pastores pues es lo que decíamos como frase aquella del cura de Ars es la misma idea entonces en sus memoriales esto es lo que va a expresar San Juan en el primer memorial expresará estas mismas ideas aunque referidas en principio a la reforma de los obispos mira lo que dice consta que lo que este santo concilio pretende es el bien y la reformación de la iglesia pues bien para este fin el remedio es la reformación de los ministros de ella olvidémonos de una reforma y renovación de la iglesia si no hay reforma y renovación de los pastores de lo que se sigue que todo el negocio de este santo concilio ha de ser dar orden como estos ministros sean tales como oficio tan alto requiere el tema es calidad 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 de los obispos calidad de los ministros por tanto San Juan de Ávila en sintonía con el concilio de Trento concede una importancia capital a la reforma episcopal pues es el medio para reformar a los ministros inferiores la deseada reforma hincapite edin membris debe comenzar hincapite en la cabeza hay que empezar por la cabeza pues de otro modo sería imposible o ineficaz la reforma de los miembros por eso inspirándose inspirándose en las invectivas que el profeta Ezequiel al que ya mencioné dirige a los malos pastores no ahorrará críticas punzantes en el primer memorial el de 1551 hay cuatro páginas contra los obispos negligentes que dice él siempre han superado en mayor número a los buenos y celosos de lo que se ha seguido la perdición de las ovejas descuidar las ovejas es tanto como carecer de pastor y de dónde viene el problema se trata de obispos que conciben su ministerio como una dignidad honorífica que les coloca en tal alteza dirá San Juan de Ávila que les impide inclinarse a ejercitar cosa tan baja sus ojos como es el curar ovejas sin reparar que esto es lo que hizo el señor en su propia persona este es el argumento de fuerza empleado por San Juan de Ávila y así olvidando como dice San Gregorio cuisunt prelati causa animarum es decir que son prelados en razón de las almas han dejado esto que era propio oficio suyo y muy íntimo y han se contentado con solo ejercicio de regimiento de cosas exteriores y tiran más a enseñorear y mandar que a administrar y tener corazón y obras de padres de modo especial estos malos prelados y malos curas han descuidado la principal de sus tareas que es la predicación de la palabra de Dios con la que se apacienta y dirige rectamente la ley en el primer memorial dirá que la predicación del evangelio es el principal principal ministerio del obispo por lo que va más allá del concilio y sugiere mira esta sugerencia sería cosa conveniente que ninguno pudiese ser elegido obispo si no fuese graduado en universidad o a lo menos bachiller en teología que tenga su teología fíjate no tanto leyes y administración sino teología y señalará deplorándolo que el oficio de predicar está muy olvidado del estado eclesiástico y no sin gran daño de la cristiandad precisamente señalará también que esta circunstancia ha sido el ardido utilizado por el demonio para estragar la iglesia hacer que haya tanta falta de doctrina en ella y mira lo que dice do falta la palabra de Dios apenas hay rastro de cristiandad así que ¿cuál es el primer remedio? estrechar dificultar la entrada en el estamento clerical dirá San Juan de Ávila lo que ha echado a perder la clerecía ha sido entrar en ella gente profana sin conocimiento de la alteza del estado que toma y con ánimos encendidos del fuego de terrenales codicias la definición del principal mal que afectaba a la iglesia no podía ser más exacta la entrada en el estado clerical de jóvenes sin vocación y para evitar la gran cantidad de clérigos sin vocación únicamente atraídos por un medio de subsistencia por unos honores o por otras causas espurias sugiere un medio efectivo ordenese la vida eclesiástica de modo que no la puedan llevar sino los virtuosos o los que trabajan en serlo y especifica la vida reglada y espiritual ella misma despedirá a los malos y si de esta manera no se le cierra la puerta ningún otro medio hay para ello no quiero alargar más estas reflexiones porque lo principal está en lo que el Espíritu Santo nos va a seguir hablando a partir de estas palabras encendidas de los memoriales de San Juan de Ávila demos gracias a Dios que así ama a la iglesia y pidamos por nuestra propia reforma gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 Gracias.